Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo. Tenemos a Elkin Becerra como nuestro invitado hoy en este circuito de voleibol, que es el verdadero semillero de esta disciplina deportiva en el departamento del Valle. Elkin, nos alegra saludarlos, el director técnico de este circuito, y qué bueno explicar esta buena noticia a través del deporte. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hoy estamos viendo la mejor fiesta del voleibol en las categorías formativas de Cali. Este es el semillero de la ciudad. Muchas de estas niñas son las que nos van a representar en el Team Cali. Ya hubo un proceso a hacer ahorita en julio, donde nuestra Team Cali, que salió de este circuito, ocupó el tercer lugar en un evento internacional que se hizo en la Liga de Bolligol del Valle del Cauca. Y es una apuesta desde los clubes de la ciudad, con 50 equipos, 18 clubes, compitiendo desde agosto hasta hoy, 3 de diciembre, que estamos en los finales y la clausura de este circuito. Una fiesta, como ustedes ven, para los niños de la ciudad. Qué bueno, un circuito meramente formativo. Sí, son las categorías formativas, sin embargo hay una parte élite. Tenemos chicos que son parte de la Selección Colombia, que pertenecen a los clubes, y obviamente han venido a representar a sus clubes. Están aquí clubes importantes en la ciudad, clubes como China, Dinastía, clubes que aportan en estos momentos jugadores a la Selección Colombia. Y de la parte femenina también, Villarreal, que tiene algunas chicas de la Selección Colombia, Falcons, que tiene chicas de la Selección Colombia, y los otros que tienen selecciones Valle. Y entonces aquí están, la verdad, lo mejor de lo mejor en el voleibol de Cali, desde los clubes, ¿no? Qué bueno, y así se masifica el deporte. Elkin, ¿desde cuándo se hace el circuito de voleibol? Bueno, el circuito es una iniciativa de una necesidad. El club, Dinastía, que el cual yo presido, buscamos una estrategia de poder competir, de elevar el nivel. A nosotros, el Valle del Cauca, los demás municipios del Valle del Cauca, Uluau, Galagrande, Andalucía, Buenaventura, Cartago, nos llevan a alguna ventaja. Y Cali merece tener una competencia que suba el nivel y que los clubes de Cali puedan participar como clubes o colegios a nivel alto. Desde ahí empezamos con esta iniciativa. El año, el semestre anterior, tuvimos 38 equipos. Subimos a 50 este año y el próximo año, no sabemos qué mover con tanto equipo, la verdad. Pero seguimos, seguimos apostándole a esto. ¿Pero llegan al circuito por invitación o cómo llegan los equipos diferentes acá? Sí, es una invitación abierta de los clubes. Es un espacio que ha servido para legalizar los clubes. Un espacio articulado con la Secretaría de Deporte de Cali, que nos ha ayudado mucho. El préstamo de escenarios, alguna parte de la empresa privada que se ha empoderado de esto y nos ha dado una manito. Y sí, ha habido un aporte importante de la Secretaría de Deporte tanto en préstamo de escenarios, que es lo importante, con todo este bonito escenario para la ciudad. Y sí, los clubes llegan por invitación. Vuelvo y digo, es un espacio para legalizarlos también, que se acerquen a la Secretaría, tengan su reconocimiento deportivo y eso permite que en lo organizacional también se crezca. ¿Y así como se hace el circuito de voleibol, ¿hay otras disciplinas que también hacen esta clase de eventos? No, nosotros solamente hemos enfocado en el voleibol, es una pasión de los clubes de voleibol solamente. Y pues sí, hay una apuesta por ahí ya de baloncesto, que están con la idea de copiarle el circuito, digo copiar en el buen sentido, creo que las cosas buenas son para imitarlo. Y hemos puesto una vara muy alta con este evento, que nos permite subir el nivel competitivo y el semillero, que es lo importante, ¿no? Donde hay que trabajar realmente. Claro, y con buenos resultados en lo más reciente que fueron los Juegos Nacionales. Lo más reciente que fueron los Juegos Nacionales, buenos resultados ahí también. Sí, claro, nosotros no podemos desconocer que los semilleros deportivos, adelantados desde la dirección de Claros Roldán, cuando estuvo de secretaria, han sido importantes para que el Valle consolide hoy ese gran triunfo en Juegos Nacionales. Y nosotros hoy desde el voleibol le hacemos una apuesta a eso, al semillero también, con recursos limitados, desde los clubes, el aporte, el arbitraje, pues el juzgamiento realmente lo hace el árbitro del Valle, y lo asumen los clubes. Esperamos que el próximo año pues tengamos más apoyo en un cambio de administración que va a haber en la ciudad y desde el departamento, donde sabemos que la gobernadora evidentemente es una aliada para el deporte en el Valle, entonces esperemos recibir más apoyo y contamos con eso también. Esto es importante. ¿Se premia común y corriente como cualquier evento? Sí, hay premiación obviamente en primero, segundo y tercer lugar, trofeos, medallas, un reconocimiento. Reconocimiento, ahorita terminado esto, vamos a ver la categoría mini, estamos ganando en este momentico a la final la categoría infantil, y vamos a tener evidentemente después de esto una participación de Juego de las Estrellas, las niñas más destacadas en cada categoría, y los chicos van a ser parte de un Juego de las Estrellas que vamos a tener ahí, y hay un reconocimiento especial obviamente a los MVP de cada categoría. ¿Con esto se remata ya el año y esperar el próximo para volver a hacer el servicio? Sí, claro, ya descansamos ahorita hasta diciembre y en febrero estamos de la mano para arrancar fuerte, con una apuesta también ya departamental también, donde podamos salir a competir y nosotros lo que estamos haciendo es Cali, y con el departamento que insisto, pues Andalucía, Tuluá nos llevan una ventaja muy grande, Buenaventura, y esperamos que el voleibol de Cali crezca y pues en parte está la apuesta desde los clubes para que mejoremos el nivel. Ojalá así sea, pues el que nos alegró saludarlo, conocer de estos circuitos, y qué bueno, ahí vamos a seguir la huella porque es positiva esta noticia. No, gracias a ustedes porque estamos haciendo cosas muy importantes, pero también hay que visibilizarlas, ¿no? Y gracias a ustedes por ayudarnos a que el voleibol en la ciudad se muestre más, se han crecido muchísimo, parte es de lo que estamos haciendo, pero hay que visibilizar y que los niños crezcan en ese proceso, ¿no? Muy seguramente estos niños que tenemos hoy aquí, en un futuro tenemos más niños Selección Colombia, y esa es la apuesta, ¿no? Ojalá así sea. Pues ahí están las buenas noticias con el Kim Becerra del voleibol en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!